Cuando vayas conmigo no mires a nadie Vives que yo, no consiento un desaire Cuando vayas conmigo no mires a nadie Vives que yo, no consiento un desaire Cuando vayas conmigo no quiero que mires a nadie Que tú sabes que yo, no consiento ni un puto desaire Cuando vayas conmigo no quiero que mires a nadie Que tú sabes que yo, no consiento ni un puto desaire Mala mía, tal vez es muy pronto todavía Atención a esta poesía, te amaré todos los días Prometo cuidarte durante noche y de día De diario tu compañía por tu cariño moriría Tal vez este loco solo te quiere querer Si te toco poco a poco volverás a enloquecer No lo había notado, se me volvió a amanecer Tengo tinta en la libreta y no lo dejaré de hacer Así que cántame, mientras descanso en tus brazos Que la vida solo se une, no quiero que sea un fracaso Si me miras agotado, cara de decepcionado Que sepas que no es tu culpa, solo me miras cansado Si me siento contigo, contigo puedo cantar Si me siento acompañado, solo por contigo estar Tú me has enseñado que mi vida no está mal Porque te tengo a mi lado y tú nunca te marcharás Si miras hacia el cielo, solo miras las estrellas Que de mi jardín de rosas, tú eres la rosa más bella Y si estoy con la familia y si me preguntan por ella Yo ya no sé qué decirle si le toman la botella Que de mi jardín de rosas, tú eres la pida No sé qué decirle si le toman la botella Me llamo laichen de rosas Me llamo la una página Si te mueres Si te mueres Ahoy Quibremi Si vos ve